Jacob llega del paraíso. Uy, el polen de esa flor debe estar riquísimo. Uy, pero si no hay ni un poquito. Uy, tampoco bien. Uy, esta estaba aquí. Cada vez resulta más difícil encontrar polen, ¿verdad? ¿Por qué te está dando masaje, amigo Flip? Esta época del año es muy desagradable. Sí, las mañanas y las noches son muy frías y me duelen todos los huesos. Cada vez me cuesta más dar un buen tono. ¡Qué horror! Ya no sé qué hacer. Le ocurre lo mismo que a mí. Hasta mi violín ha cambiado de sonido. ¿Será por el tiempo? No creo que esos horribles ruidos que hace tengan nada que ver con el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso, eh? Mis queridos amigos, el verano se ha terminado y con él se fue el buen tiempo. Eso quiere decir que hay que ponerse a trabajar para encontrar comida para el invierno. Así que se acabó la diversión. ¿No lo habéis oído? Se acabó la diversión. Hola. Hola. ¿Qué tal se encuentran todos, eh? Ay, ayúdenme, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que esta pradera es muy bonita. En ella se debe vivir muy bien, ¿verdad? Pues sí, buen frío. Esa oveja de miel que ha aparecido de repente en nuestra pradera es muy extraña. Me gustaría saber de dónde viene. He venido porque quiero informarme cómo es la vida por aquí. Porque si esto me gusta, he pensado en traer conmigo a toda mi familia. Espero que no les importe. Somos muy sociables. Uy. Ay, José, a esta pradera puede venir a vivir el que quiera, pero esta época no es la más aconsejable para la mudanza. ¿Por qué va a empezar el frío y será difícil encontrar comida? Eso precisamente. Eso es muy importante, pero debo decirles que a mí es una cosa que no me preocupa. ¿Se vendría aquí aún sabiendo que la comida puede escasear? Pues qué abeja tan rara es. Uno puede estar caliente y tener comida en abundancia y no estar contento con esa vida. Yo se lo puedo decir. Que estoy contento de encontrarme por fin con un insecto que tenga cierta cultura. Ah, sí. Perdone la interrupción y siga hablando, por favor. Me alegro de que me entienda. Es bueno de vez en cuando tener una vida dura, porque así es como más se aprecia el valor de la misma. ¿Dónde he vivido hasta ahora nunca falta de nada? Tenemos toda la comida que queremos y el tiempo es siempre soleado y cálido. Lo único que nos falta es estar más en contacto con la naturaleza. ¿Sabe a lo que me refiero? Pero ¿dónde vive? ¿En ese sitio también hay miel? Siempre. Y se puede comer tanto como uno quiera. ¿Escuchas eso, Willy? Pues ese sitio donde vive tiene que ser fantástico, pero me imagino que estará todo lleno de insectos, ¿no? Al contrario. Los únicos que vivimos allí somos mi familia y yo. Podéis ir todos si así lo deseáis. Sienta así sería conveniente ir de visita. ¿A ti qué te parece? Me parece muy bien. Me parece muy bien. ¡Compañía alto! Según nos dijo, debe ser maravilloso. ¡Vaya! ¡Qué flores tan estupendas! Tengo que ir a verlas más de cerca. Estoy seguro de que tienen un polen rico y exquisito. ¡Eso te pasa por ser tan impaciente! ¡Silencio, que viene alguien! ¡Adelante! ¡Es una delicia estar aquí! ¡Ay, como puede todo ser el maravilloso! ¡Ya que soy! ¡Qué susto! Venimos de la pradera para saber cómo es la vida por aquí. Lo que me suponía. Estoy segura de que habéis hablado con mi Jacob. Fue a la pradera para ver cómo eran las cosas por allí. Así es. Nos pidió que la saludáramos. Sí. Bien. ¿Cómo está mi Jacob? Muy bien. Creo que la pradera le ha gustado mucho. En ese caso me imagino que nunca volverá. Me da la impresión que está enfadada con su hijo. Separémonos y que cada uno haga lo que más le convenga. ¡Ay, Dios mío! Esta temperatura es muy agradable y eso es lo mejor para mi voz. ¿Sí sabe tan bien cómo huele? Es algo muy especial. Algo tan delicioso. ¡Cómo esto nunca lo había comido! ¡Me está entrando un sueño terrible! Ese violín suena tan mal aquí como allí. ¡Ay, me voy a caer! La verdad es que esto parece el paraíso. Nada de lo que aquí crece me es familiar. ¿Tú habías visto alguna vez plantas y flores como estas? Pues claro que sí. Todo lo que aquí crece son plantas tropicales, Maya. ¿Plantas tropicales? Nunca lo había oído. Estas plantas solo se dan en los países del sur y para poder vivir necesitan temperaturas muy altas. Esto me recuerda a los días maravillosos que pasé en una isla llamada Hawái. ¿Qué tiempos ha que yo ya estaba tan solicitado? La verdad, no sabía qué hacer. Lo cual quiere decir que tuviste mucha suerte y conseguiste escapar de todas tus conquistas. ¿Estará Jacob tan feliz en nuestra pradera como nosotros aquí? ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Esto es la naturaleza! ¡Ay! 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 ¡Me encanta y soy feliz! ¿Te has hecho daño? No había visto una cosa tan emocionante en mi vida. No me ha pasado nada. A mí me gusta ver el viento cuando sopla así. ¡Mmm! ¡Este agua tan deliciosa! ¡Mmm! ¡Y esta temperatura fría tan agradable! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hola! Buenos días. Tú eres nuevo aquí, ¿verdad? Sí, buenos días. Yo soy Jacob. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, pero tú cogerás una pulmonía si sigues bañándote. No se preocupe por mí. Ha sido un placer conocerle, amigo cucaracha. ¿Por qué me dices cucaracha? ¡Yo soy una tortuga! ¡Ja! ¡Perdóneme, amiga tortuga! ¿De verdad eres una abeja de miel? Eso ya me lo han preguntado. ¿Es que tengo aspecto de ser una mosca? No, claro que no. Las moscas vuelan de forma diferente a la tuya. En ese caso, ¿debo ser una abeja de miel? Me extraña. ¿No hueles como una abeja? ¡Mmm! En esta pradera se vive muy bien. Es grande y hay espacio para todo. Aquí se vive como una verdadera abeja. Menos mal que logré escapar de ese invernadero. Yo creo que no se da cuenta de lo bien que se vive aquí, pero puedo asegurarle que a todos nosotros nos encanta. ¡Qué agradable es oír que a alguien le gusta esto! Porque Jacob habla mal de este lugar de la mañana a la noche. ¿Sí? Aquí vivimos con todas las comodidades, pero él tenía que marcharse. Cree que va a encontrar un sitio mejor para vivir. ¡Qué gracioso! No se preocupe, porque muy pronto lo tendrá de vuelta. Ya lo verá. Espere que se dé cuenta de que en la pradera la vida es más dura que aquí. Muchas gracias, Maya. Mamá, ¿crees que nuestro hermano Jacob tardará mucho en volver? ¿Qué pasará si decide no regresar nunca? ¿Qué tontería es esa, Uber? ¡Claro que volverá! Él sabe muy bien que nosotros no podemos vivir en la pradera. Es demasiado grande. ¿Cómo que es grande? ¿Qué quiere decir? Nosotros casi no podemos volar. ¿Por qué? Volamos un poco, pero nunca lo hacemos bien. ¿Podrías enseñarnos? Bueno, si queréis. ¡Qué bien, qué bien! ¡Mira, mamá, mira qué bien vuela! ¡Pero si no es nada del otro mundo! Es que no son abejas de miel o son de otra variedad. Cuando recuerdo a Jacob y su forma de volar... No, supongo que son abejas. Lo que pasa es que no pertenecen a nuestra familia. ¿Aquí no se va a dormir? Hace mucho calor. Sí, hace un calor terrible. Y eso que ya ha anochecido. ¿Qué calor hacía aquí? Si este calor sigue así, no sé qué voy a hacer. Creo que no habré dormido más de una hora. Es que no estamos acostumbrados a este ambiente, Flip. Yo no digo que esto no me guste, pero sí digo que este calor es realmente insoportable. Pues yo prefiero esto a las frías noches de la pratera. Para ser de noche hace mucho calor. Es como si fuera de día. Un par de grados menos sería más agradable. Pues dentro de poco el calor se convertirá en un verdadero suplicio. Me encuentro como un pet fuera del agua. ¡Ay! ¡Mirada ahí afuera! Pero si es completamente de noche. ¿Pero qué estás diciendo? Aquí aún no hay mucha claridad. Le digo que está tan negro como un túnel. Solo arriba hay claridad. Sí, de arriba nos llega la luz. Es cierto. ¿De dónde viene? ¿Cómo puede brillar el sol si es de noche? No sé. Es el sol. A eso sí le llama luz eléctrica. Entre otras cosas sirve para que la temperatura de un invernadero se conserve siempre igual. Pues yo tengo que dormir un poco más. Buscaré otro sitio donde no me moleste la luz. Yo también me voy. ¡Ay! ¡Está lloviendo! Pero es una lluvia muy rara. ¡Ay! El agua estaba templada y eso es algo muy extraño. Tú siempre tienes ese mismo aspecto cuando te despiertas. No, no. Eso no es posible, Maya. Ahora estoy como si la niebla se me hubiese metido en la cabeza. ¿Habéis dormido bien? ¡Buenos días, Alejandro! Yo también he dormido muy mal. ¿Eh? ¡Qué daño, Boca! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Cómo os encontráis? He pasado un miedo terrible, creí que me iba a ahogar Perdonadme por no haberos puesto sobre aviso, lo siento mucho Este hombre viene todas las mañanas al invernadero a observar las plantas Y todas las mañanas echa ese veneno contra los insectos Es que este veneno no lo hace toser La verdad es que al principio también me afectaba mucho, pero poco a poco he ido acostumbrándome ¿Y ya le da igual? Vosotros también os acostumbraréis poco a poco ¡Ah, cómo odio a estos humanos! Estoy segura de que esto dañará mi voz, por muy bien que se viva aquí yo no me sentiría feliz ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía alto, media vuelta de frente! ¿Has venido tú solo? ¿Dónde están los demás? ¡Ah, ya están! ¿Por qué os extraña? Nosotros también tenemos derecho a descansar de vez en cuando Por favor, ¿se ha ocurrido algo? A lo mejor han hecho ejercicio durante la noche y ahora están cansados Ya lo sé, de repente han averiguado que no les gusta trabajar Aquí no tienen necesidad de buscar comida y tampoco de actuar como guardianes de la ley como lo hacen en nuestra pradera En otras palabras, nuestras hormigas se han vuelto holgazanas, ¿no es cierto? Bien, ¿qué decís a eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué nosotros no podemos volar igual que Maya, mamá? Hubo un tiempo en que podíamos volar tan bien como ella ¿Y por qué ahora no podemos? Pues porque no podemos, hijos míos Pero tiene que haber una razón para que no podamos volar como antes Desde que vinimos a vivir aquí no hemos necesitado volar Lo que quiero decir es que las otras abejas tienen que volar mucho para encontrar comida Nosotros no tenemos que ir de flor en flor en busca de polen como lo hacen ellas Aquí no tenemos que hacerlo Y no podemos volar como es debido Porque el techo de cristal nos impide subir hacia los espacios abiertos Y como hemos dejado de volar, nuestras alas han perdido elasticidad ¿Es por eso? Además, nunca hemos sido perseguidos por avispas Nosotros nunca hemos huido de nadie ¿Tú opinas que aquí no podríamos vivir a nuestras anchas, verdad? Eso es, y respecto a Jacob, él se dio cuenta y tuvo valor de ir a vivir a nuestra pradera Entonces lo mejor es volver a casa Porque aparte del calor, ¿qué objeto tiene hacer una malla todos los días Para que por la mañana venga ese humano y me la quite? Y cuando viene yo tengo que dejar de cantar Y eso no puede ser para un artista De seguir así mi voz se arruinará para siempre Y lo de llevar una vida de holgazón no está bien Una hormiga debe trabajar ¡Vamos, vamos! ¡Atención! ¡Todos de pie! ¡En formación de dos! ¡Marser! ¡Esto es una orden! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué raro! No protesto contra las órdenes que es enano, se atreve a darme Alejandro, ¿tú quieres quedarte aquí? No, y menos sin vosotros ¿Cómo crees que podría soportar toda una vida sin queso? Yo también me voy con vosotros, aún me siento muy joven Sí, señor, y no quiero encontrarme un día sin fuerzas para saltar Pero decidme, ¿dónde está Willy? Es cierto, hace mucho rato que no la he visto ¡Aquí estoy! ¡Me siento feliz! ¿Puedo elegir entre una gran variedad de miel? Y hasta que no las pruebe todas no me muevo de aquí ¿Comprenderéis que ese es mi deber de abeja? Cuando haya terminado puede que me reúna con vosotros ¿Vas a quedarte aquí solo? Sí, sí, podéis iros Pero aquí no hay miel como la de la pradera, Willy No importa, cuando me canse de esta volveré allí y me tomaré la otra Pero aquí tampoco puede recoger polen cuando te entren ganas de hacerlo Yo nunca tengo ganas de hacer eso Y cuando estés solo no podrás ir de merienda al campo Pues no iré Y perderás la energía de tus alas porque comerás miel sin necesidad de ir en su busca Dices eso para que me asuste y me vaya con vosotros Muy bien, vamos a ver, vuela un poco No hay nada más difícil que eso Ahora mismo haré una demostración para ti ¿Pero qué significa esto, Maya? Ahora casi no puedo volar ¿Qué voy a hacer? Recuerda que te lo dije Está bien, me has convencido Volveré a la pradera con vosotros En marcha entonces El cielo está precioso ¡Rápido! Lo comprendo porque no quieren quedarse aquí Bueno Dime qué ocurre, Jacob Hemos vuelto porque hemos comprendido que este es nuestro hogar Y que es aquí donde tenemos que vivir Pues yo creo que esto no es muy bueno para él Le llevará otra vez al invernadero Él no está acostumbrado a la temperatura de la pradera Pero, ¿qué ha ocurrido? No se acostumbra a un contacto con la naturaleza Sí, estoy muy constipado El doctor Caracol le ha dicho que vuelva a visitarnos Pero que cuando venga lo haga en verano Sí, y tenía razón El otoño no es buen tiempo para mudarse Adiós ¡Ay, ay, ay! ¡Chis! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Sí, sí, es invernadero Así que hay demasiado calor Ahora que estoy aquí Debería inmediatamente al doctor Caracol Sí, mamá Vamos a ver el estre würde ¡Ay, sí, assim! ¡Ay, sí, assim! ¿En el invernadero La temperatura era tan agradable? Pero siempre os tenéis que salir Con la vuestra ¡Mmm! ¡Pilly! ¿Ya has olvidado el fallo Que tuviste con las alas? ¡No empieces con eso! ¡Fue un momento terrible! ¡Terrible! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya esperado tan difícil! ¡Tengo que aprender a volar de nuevo!